¡A la de ese pedo! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para! ¡Globiii! ¡Globiii! ¡Y uno, dos, y tres! ¡Adiós! Este es el largo, ¿eh? ¡Adiós! Se lia, se lia, chiquito. Chiquito se nos ha liao. ¡Apurada, eh! ¿Cuántos barcos cabían en el medio? Bueno, mejor de tres que ya lo sabéis. No tiene más. ¿Os cabían en el medio? Muchísimos. No puedo apurar más. Ya está. O sea, creo que ya lo tengo. Yo también. Esos, esos globos de inicio es para que no apures, tío. Bueno, pues eso, tenemos el random trio este, los globos, dos rotas antes. Bueno, yo ya estoy centrado en el apuro, ¿eh? Y los globillos para cada uno. Está bien. No jodas. Esa estrategia la usé yo un día y fue horror, ¿sabes, Poker? La de los tontos. Los tengo. Sí, sí, no, los tengo. Son cinco. ¿Seguro? Pero te has gastado un huevo de pasta ahí, ¿eh? Muchísimo. Vamos, voy sobrado. Seguro. Te voy a mandar ahí unos globillos, ¿vale? Vale, a ver qué tal voy yo. Yo creo que voy a ir mejor que tú, ¿eh? ¿Ves? Cantidad no significa calidad. Es verdad. Pero sin embargo le doy a estos dos. ¿Suena de spin si lo hago? Eh, sí, un poco. Dale, 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 que lo oigan los usos. No, no, no. Seguro que le gusta. Ojo a vosotros, ¿eh, campeón? Mira cómo se nota, mira cómo se nota. Cuidado. Me muero. Cuidado. Vamos a darle al botón. Bueno, a uno se me cuela. Desde luego. Hostia, suave. Sin más vale calidad que cantidad. Eh, a ti se te ha colado uno. Ojo. Te bañaste. Te te han colado más que a mí, ¿eh? No te vean en el chiquitín, tontan. Vamos. Chiquitín, tontan. Pues igual... ¿Qué haces poniendo un cañón ya? Bueno, no está mal, ¿no? ¿O qué? Bueno, pues no sé si está mal. Pero lo has puesto en una posi que... Cuidado, ¿eh? Muy bien, esa posi, ¿no? Y está de puta madre, pero tú piensa lo que... ¿Qué va a pasar ahí? Está mejor de tres, ¿eh? O sea, que hay que ir aquí de un trafaz. Yo tengo que meditar. Los rosas, armando. Muy bien defendido por parte mía. Y los tíos son banderines. Te lo diría. Demasiado bien defendido, chiquito. Mucha puta mierda. Hombre, el login de Arcanos está bien, ¿eh? Eh, yo estoy muy concentrado, ¿eh? Si veis que no hablo, ya sabéis por qué. A ver, chiquito. Llamando a rosas. Esto y esto. Me da mucho oro, tío. O sea, me da mucho oro porque... Lo de rondas a los dos. O sea, lo de globos a los dos, que diga. Te da más dinero. Lo pone. Día. Pues el día que hicimos el reto del verde. Pues el día que hicimos el reto del verde. Pues el fast ring come regenerating. O te da más verde o te da más... En vez de seis segundos, pues menos, yo que sé. Cuidado, que hipercance. ¿Qué percance? Nada, nada, nada. No, no. Ya sé cuál era el percance tuyo, pero no. ¿Cuánto verde tienes? 900. Vale. Me encanta. Te saco. Te saco. Hostia. Cuidado, güey. Cuidado, que ya están dando la vueltecita. Sí, 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 sí. Vamos a parar. Vamos a dar el botón mágico. What, me quedo sin comer. ¿Qué what te quedas sin comer? Vale, vale, vale. Tengo dos obuses de estos, tío. No me jodas. ¿Hola? Me encanta lo que acabo de hacer. ¿Qué? Canta. O sea, lo he hecho perfecto. Mejor que tú. Con esto. Con esto. Título del vídeo. Cantidad de los y fiquen, calidad. Esto me encanta, eh. Ya está. O sea, demuestra encima aquí en el vídeo. Te estoy puliendo, no entiendo. Puliendo, Poker. ¿Tú sabes lo que es pulir? No me ha pulido. ¡Hala, que tenemos el helicóptero! Por ahí. Se me acaban de caer los cojones, ¿eh, Poker? Ahí tengo un nuevo globillo, chiquito. No me esperaba esta, eh. Pero yo... No, que no. O sea, esto supone que era un best of 3, pero igual nos cagamos, ¿verdad? Yo creo que no es rentable, eh, el helicóptero. Lo que es rentable es el cañón que acabo de poner. Míralo. Lo estás viendo. Sí, bastante rentables. No te voy a mentir. No me he copiado. Se tenía, se tenía, se tenía. Maliar. Si dejo de mandar yo esto, no se cuela ni pirri. ¿Qué haces? Matarte. ¡Hala! Lo acabo de gastar, eh. Cuidado. ¿No sabes lo que he gastado, Poker? ¡Hala, cómo! Vamos. Eran arcoíris dentro ya, eh. Tido. ¡Hala! Yo también me los he mandado a mí mismo y ha dado igual. Me podía haber muerto y... ¿Cómo has defendido? Para, 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 para. Como que pare. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vamos. Vamos. Vamos, que van mogollón. Muerto, muerto. ¡Oh! Dios. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿Y tú no mueres, tío? Yo no muero. Tengo muchísimo muero más que tú de Poker. ¿Y tú no tienes de verde? ¿Oro? 2500. 3000. ¿Y subiendo? Bueno, me la he pelado un poco. ¿Sí? ¿La verdad? ¿Seguro? Sí, muchísimo. Sí, sí, a 100%. ¡Hala, hala, hala! Ya me la he pelado de una manera bestia. ¡Hala, hala, hala! Mándame lo que quieras. ¡Hala, hala, hala! Pero aquí yo tengo tres barquitos y te estoy viendo. Sí, sí, pero es que yo no tengo ninguno mejor a tope, tú. Bueno, eso es problema tuyo. Será que no tienes dinero. Me empiezan. No sé cuánto puede llegar a durar esto, pero... No me cabe el quinto barco, tío. ¿De verdad? Sí. ¡Buah! No pasa nada. Bueno, tienes un barco menos, sin más. ¿Por qué pones esos, tío? ¿Qué me has mandado? Muchísimas cosas. Pues no he visto aparecer ninguna, ¿eh? Bueno, voy a aparecer. ¡Hijo de puta! ¿Qué me viene? No sé, pero a mí también, ¿sabes? Ese es el problema, ¿eh? ¡Apío! Cuidado, ¿eh? A ver cómo cojones hacemos esto. ¡Hostias, cuidado, eh! Aquí puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Y tanto que cuidado. Yo he defendido, ¿eh? Yo estoy en ello. Estoy pasando un poco mal y tal. ¡Hala, macho, que hemos defendido! ¡Qué putada! Me quedo sin dinero. ¡Ah, hostia! Bueno, eso de que hemos defendido singulariza un poco, ¿eh? ¡Vamos! 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 Te has matado tu solo. Hubiera sido muerto, pero del tirón. ¿Tú sabes lo que te estaba entrando ahí? Lo que te estaba entrando ahí, chaval. ¡Y a ti es la lava de los cojones tú! ¡Tío! ¡Me encanta! Tío, tío, lo sé. Vale, esta madera es muy rápido. Va a ser la más rápida que hayamos jugado en la historia. ¡Hola! Esto es Rodolfo, ¿por qué? Yo lo voy a apurar ahí a muerte. ¡Hola! Es Rodolfo. Ya, pero el mío tiene más espacio, ¿no? Bueno, o sea, al fin ya le acabo de poner lo mismo. Las torretillas. Vamos a probar a mandar unos globillos a ver qué pasa. ¡Hostia! Ya pueden disparar a los... ¡Oye, tú! ¡Oh, Rodolfos! ¡Disparar, hostia! ¡Oh, Rodolfos! Es que ya estoy muriendo, tío. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Qué haces? Se te lía, campeón. ¿Sabes que gana esta gana, no? Sí. Tiene esta gana, chiquito. ¿Qué le das a lo de Fasten y Ring ese de mierda, tóquero? ¿Fasten? El que los ponga más rápido. Yo no toco nada, yo no sé qué lo que hago. El bichejo este. El bichejo este es una mierda. El tío hace más gracia, tío. Se te lía, ¿eh? Un poquito se le va a dar. Hombre, liarse se va a acabar liando, que puto flipas. Eso lo sabemos todos. Un momento, me estás haciendo pupa. Ponemos otro por aquí. Sí que no podemos poner otra cosa así épica, tío. Sí, eso. Bichejos de estos. Eso está mal. Llegando los amarillos, fúbidao. Podemos darle al botoncito mágico. Dios, qué lentosito. Vale. ¡Hos! ¡Oh! ¡Hos! ¡Oh, my God! Hacer algo, Dios. ¡Hacer algo! Dios, 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 Dios. ¡Qué hostias! ¡Hala, pero cuántas torretas tienes! Muchísimas, tú. ¿Por qué? Pues tú, muchísimas. ¿Cómo lo haces? Millones, tío. Millones de bichos. ¡Halo lo que tienes un huevo! Ya, pero yo estoy haciendo otra jugada, ¿eh? Lo sé, lo sé. Sé cuál es tu puta jugada. O sea... Pues, tío, te vas a poner una de esas 10.000 y risas. El tema es si aguantas hasta las de 10.000. Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Párate la de la... 10.000 no llego, ¿eh? ¡Copón! ¡Copón! ¡Mira mi espiradora! ¡Mira mi espiradora! ¡Te mando, te mando a muerte, 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 te mando a nadie. ¡Se te lía, se te lía, se te lía, se te lía! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos y se mata! ¡Vamos! se tenía, se tenía, se tenía ¡Sua! ¡Sua! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Adiós!